Profundo pesar tras la muerte del consejero Orlando Mella Si, bueno, con profunda tristeza debemos comunicar a toda la comunidad de Osorno que ha fallecido nuestro querido digamos compañero de la Ores del consejo municipal pero a la vez también camarada de nuestro partido, la democracia cristiana donde él militó muchos años y siempre demostró un gran compromiso político con su partido pero lo más importante es que él siempre tuvo el reconocimiento de la gente de Osorno quien le demostró su cariño a través de los distintos procesos eleccionarios quien se mantuvo por muchos años en el consejo municipal sacando los últimos dos periodos, la primera mayoría y en él yo creo que se había reflejado el compromiso de gran servicio público su confianza que él siempre le daba a su gente su honestidad en el trabajo pero sobre todo él daba siempre lo mejor de él era un gran atributo que él tenía digamos desde el punto de vista de la dedicación y de comprometerse digamos por los demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video